Venga, venga, para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, más de ti, y a tu presencia. Venga, venga, para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Señor, cambia mi corazón, levanta mi vida, le digo mi boca a ti. Venga, 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 para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Venga, 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 para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Venga, 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 para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Venga, 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 para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. No quiero me dar Para que me sea tu Levanta mi corazón Levanta mi vida Dejeme mi voluntad A ti Levanta mi corazón Levanta mi corazón Levanta mi vida Levanta mi corazón 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 Levanta mi vida Levanta mi corazón Levanta mi vida Levanta mi corazón Levanta mi corazón Levanta mi corazón ¡Gracias!